Pequeñas productoras están obteniendo buenos resultados de la cosecha de primera en el rubro de frijoles, aseguró Yolanda Areia de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo. Afortunadamente, a pesar de la lluvia que no ha sido tan copiosa como otros años, pero ya las pequeñas productoras están sacando la cosecha de frijol y están sacando muy buena cosecha. Realmente que la asistencia que le han dado también les ha dado la oportunidad de poder estar aporreando frijoles, ¿verdad? Ya las familias andan arrancando, unas están aporreando, otras están arrancando y lo que están informando es que les ha dado muy buena producción. Este año fue prácticamente la etapa de primera para algunas familias, para muchas pequeñas productoras fue muy buena la cosecha. Va a haber buena cosecha, el maíz está prácticamente ya también en chilote. Entonces, ¿qué significa? Pues que las familias que han sembrado, las pequeñas productoras, pues van a tener muy buen resultado. Y bueno, también hay esperanza para que esta cosecha de postrera sea también buena y que pueda generar, sobre todo para el autoconsumo y para vender. Porque hay que mencionar que las familias producen la tierra, pero también venden, ¿verdad? Parte de la producción para seguir produciendo la tierra, porque es así. Muchas están trabajando con sus propios recursos. Hay algunas pequeñas productoras que han recibido algún crédito, pero la mayoría está haciendo mucho esfuerzo propio. La área indicó que desde ya están trabajando en la preparación de la tierra para la siembra de postrera, que es mucho mayor. Aumenta porque, bueno, la gran mayoría espera la postrera para sembrar. Sin embargo, pues tenemos que ser conscientes que este año la lluvia va a ser menores, han sido menores. Como decía anteriormente, hay, sobre todo en el corredor seco, hay producción que se ha secado, digamos, no ha sido fructífera porque ha faltado la lluvia. Tiene que ver con el tema climático. Pero bueno, la postrera se espera que sea mejor porque hay que ser conscientes, ¿no? Que septiembre y octubre son meses que por lo general hay más lluvia. Noticias 12, Darne Tellez.